Es como voy a comer mi almuerzo. Tengo un whole soup. Es una torta. Y hay dos. Y la torta tiene diferentes ingredientes. A ver, a ver qué es. Mmm, qué bueno, qué bueno. A ver, a ver, a ver. En México no se dice sub, se dice torta. El pan es un poco diferente, pero veamos. Tiene pan y tiene, tiene jamón, queso, lechuga, tomate, chiles jalapeños y pepino. También tiene mostaza y mayonesa. Está muy rico. Muy, muy rico. Y también tengo aquí, también tengo un café. Muy bueno. Es un cafecito. Adiós.